Estos eran carnavales, no como ahora, siempre lo mismo que la serpentina, que la marcha camión, que la luna, que febrero y obviamente que Pierrot de arrastra el ala a la colombina pero siempre viene Arlequín y se la gana En Criollo, un vulgar pata de bolsa ¡Descorchamos otra luna! ¡Eh! No te dije, ahí está, la luna descorchada ¡Déjate de joder! Esto no descorcha nada a no ser que esté lleno de alcohol ¡Ay, sí, sí, sí! No me queda ninguna duda, carnavales eran los de antes ¡Ay, la radio! ¡La radio! ¡Eso era! ¡Momo Crónicas! ¡El carnaval de la web! ¡Ja! ¿Y estos quiénes son? ¿Los cronistas de Momo? ¡Ja! ¡Anda! ¡De mi amor! ¡Bubbis, bis! ¡Se ilumina otra vez el día! ¡Se ilumina otra vez el día! ¡Y me alejo de la ciudad! ¡No hay más! ¡Suscríbete! 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 Como que se va a nacer, como que se va a nacer la mar Como que el hombre no dejó, siempre comienzo el cero Siempre más te voy a soñar, siempre dejando plantada bandera Me voy a salir con el hogar, ser y no llenar La Lala, 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 La Lala Huyen del ruido, no piden pido, siempre andan idos, casi bandidos Mueren de risa, solo improvisar Los panes rojos, fuera paredes Solo hay cerrojos, a las callas que no lo quieran hacer Cada vez un libro va a intentar seguir Los cuadrados por ahí Nosotros a desobedecer, nosotros a desobedecer Pura pupila, pelo en la silla Fuera gorila, ya no hay mochila Dios es del valle, la boca calle Viven los ratos, matizotatos Comen pelados, no tienen datos Cada vez un libro va a intentar seguir Los cuadrados por ahí Nosotros a desobedecer Cada vez un libro va a intentar seguir Los cuadrados por ahí Nosotros a desobedecer Nosotros a desobedecer La 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 volvemos volvemos al aire bueno ya estamos con la gente componente para guardar cámara está subiendo el boomerang bueno agarren el micrófono y presenten un nombre y apellido hola mi nombre es Maite, tampoco me importa mi nombre me dice La Negra o La Rulo bienvenido gracias por venir ahora si, ahora si para las redes de componente que capaz no lo sabe bueno bueno chicos más una compañera más que nos puede venir Maru y bueno ta si yo no se con quien hablé de nosotros conmigo, en realidad estamos los tres al detrás de la cuenta los tres manejamos la cuenta entonces a veces cuando nos llega un mensaje poner una radio o de algún conjunto decimos tipo bueno ta llevo un mensaje y lo mandamos al grupo de whatsapp quien lo contesta claro es como hay un medio colectivo porque ella me contó si me llamaban a los tres si porque viste que hay lugares que no te permite punto no hasta tres personas si nos estamos recibiendo tipo mas de cinco personas claramente porque no esta perfecto si ahora nos invitaron también de una radio de las x30 también pero solamente nos permiten que vaya una así que van a hacer piedra pero tijera no ya se decidió no no ya se decidió la vocera ya sabemos quien es me parece no 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 ya sabemos quien es la vocera si no 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 para nada para nada todo lo contrario discrepa es la vocera no yo me abro de esas cosas no pero aparte justo cae el día de mi cumpleaños entonces yo quedé excusada de yo no voy no se a mi no me miren de mi cumpleaños la cosa perfecta es muy buena esa obvio bueno cuenten a ver en que andan como esta la cosa a partir de todos como se le ocurrio esto no digamos que fue una pregunta que recien hizo ya en mi historia del aire si el el como surgió ese es muy divertido en realidad esto surgió vamos a contar que esto surgió mucho antes antes de toda esta problemática de todo esto que ha pasado claro exacto esto se nos ocurrió en en una juntada que hicimos en la que coincidimos los tres eh Maru Maite y yo y nos pusimos a hablar de de cosas que que estaban pasando en carnaval de las promesas todo lo que ya ahora saltó a la luz no y cosas que no saltaron y que solamente la gente que está del lado de de componente o del lado de técnico sabe lo que pasa porque es una realidad que en carnaval de las promesas pasan muchas cosas además de acoso y abuso sexual hay otros tipos de abusos es más ahora el domingo aquí en la intendencia hay un encuentro con la comisión del paso y gente del inau y de la intendencia que creo que son los que conforman la comisión este vamos a hablar con citamos los componentes por conjunto y la o sea como que la idea es para un carnaval para crear un carnaval libre de de violencia y de abuso de cualquier tipo no solamente sexuales hay muchas cosas que pasan y bueno y hablando de todo un poco tanto de lo que ya saltó como de lo que no empezamos a hablar y dijimos por qué no hay este espacio todavía en carnaval de las promesas o sea es momento y está y nos pusimos en contacto con la gente de dicapro y demás que nos redieron para adelante al principio nuestra idea era era como hacer una una comisión de género hacer un espacio exclusivo para mujeres para poder prevenir las situaciones de abuso y después nos dimos cuenta que era era limitarnos mucho y había un par de trabas en eso hacer una comisión única y exclusivamente mujeres entonces dijimos es como medio extraño y que hagamos una comisión de componentes para todos los componentes y poder ayudar a todos los que se sientan conforme con lo que está pasando en su conjunto y que esa comisión se transformó en realidad en un espacio que ni siquiera lo capaz que suena como más una comisión o demás pero en realidad es más un espacio que la idea es que sea todo completamente lúdico informativo y de contención y también de acción ante cualquier problemática que se presente porque también somos súper conscientes de que o sea la idea es de hacer un espacio para el componente como persona que vive en una sociedad y que están en un lugar que es carnaval de las promesas entonces tratar las problemáticas dentro de ese espacio pero si el día de mañana viene un componente que mediante los talleres y juegos que hagamos como informativos y demás se da cuenta que esos problemas o esas cosas que no están bien las viven dentro de la casa no es que vamos a hacer la vista gorda y decir ah no sé eso acá no pasa claro obviamente estamos 100% dispuestos a darle una mano si tengo un problema en la casa en la escuela en el liceo y abarcar todas las edades porque ahora y más ahora hay mucha cantidad mucha diversidad de edades dentro de carnaval de las promesas y me parece que es importantísimo nos parece que es importantísimo que estén abarcadas todas las edades para poder también nutrirlo ya de chicos claro creo que también toda esta bomba que explotó ahora como que está alarmando pila a los niños chicos bueno nosotros hemos visto acciones ponerle dentro del conjunto donde nosotros andamos en la vuelta vemos acciones de los chicos que los chicos entienden mucho más que los grandes solamente que a los grandes es más difícil de amoldar amoldarlos sí claro porque ya vienen claro con otras enseñanzas con otras cosas y tal y que aparte también ahora se está viendo mucho de de ex componentes que hoy son son técnicos y tampoco que sigan repitiendo actitudes y demás me parece que es súper importante educar a todos en fin exacto educarnos sí claro y la idea que ya Maite lo tocaba el tema era de intentar separar las edades para trabajar con pares no va a ser el mismo tipo de taller que eso fue algo que se nos escapó de explicar queremos que esto sea un espacio lúdico sí es informativo y queremos ayudar y contener a toda aquella que la esté pasando mal pero no es solamente un espacio para venir a decir me está pasando tal cosa sino que es un espacio para alejarse del espacio ¿cómo es? de la faceta artística claro del proceso artístico dentro del conjunto eso es importante aclarar que componerte no está ligado a tu conjunto es totalmente ajeno a tu proceso artístico dentro de tu conjunto sí, sí, como persona claro y poder brindarte un espacio para que vos tengas y dividirlo en edades, ponerle de 5 a 8 años de 9 a 12, de 13 a 18 o como sea el rango pero poder tratar con pares para que ellos, para que los componentes se sientan mejor y más acompañados y no se sientan tan incómodos y poder trabajar con un tallerista con un psicólogo con algún educador social y nos parece que está que está bueno como método de trabajo sí, obvio porque también lo que decía Maite del ex componente que ahora es técnico a esa gente también nos gustaría tener un momento con ellos porque entendemos que debe ser debe ser complicado pasar de un momento al otro de componente a técnico claro como que tenés un montón de autoridad pero seguís siendo como ese amigo del conjunto que como no puede salir más bueno, te está ayudando porque tiene capacidades artísticas y si sigue con ciertas actitudes o con ciertas ideas que le inculcaron de antes podría seguirse encadenando un montón de sucesos que queremos justamente que se terminen que también están muy normalizadas como veíamos con todo esto que está explotando ahora va que explotó y ahora está dejando sus cosas son cosas que están muy normalizadas dentro de Carnadale de las Fremesas que no son las únicas cosas que están normalizadas entonces creo que la mejor idea es comunicarnos entre pares nosotros nuestra idea en realidad es bajar un poco la pelota de decir bueno, nosotros ¿qué somos? ¿a qué pertenecemos? ¿y cuál es nuestro rol? ¿qué podemos hacer? ¿qué podemos no hacer? ¿qué podemos permitir? y ¿qué podemos decir? bueno, no, listo entonces me parece que también llegamos a una conclusión de que la comunicación entre componentes es mucho mejor y mucho más amena que yo mañana vaya y hable o sea, yo como componente vaya y hable con un técnico de otro conjunto que no tengo ni idea quién es o una persona que yo no conozco este y también como decía el Pitu dejar de lado esa faceta artística y decir bueno, acá somos todos componentes no importa la edad que tengas no importa de qué conjunto vengas ni de qué categoría somos todos iguales todos estamos acá para lo mismo claro claro sí, creo que es algo a lo que dicen acá sin piezas no hay puzzle creo que esa creo que es un poco el eslogan de ustedes, ¿no? sí sin componente no habría que amar las promesas es que todo tiene como medio un significado del nombre también y va todo como bastante de la mano y a ver aclarar que una de las cosas y lo más importante que tiene que entender un componente dentro del carnaval de las promesas es que el protagonismo y el disfrute y la única razón por la que toda esta movida se hace es para él no para que llegue un adulto y diga no, esto se va a hacer así porque a mí me funcionó y tal, 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 tal y termine siendo un peón artístico de un adulto que sabe y que no lo podés cuestionar porque justamente sabe no, no es la idea es tipo es romper con eso y enseñar la componente que vos sos protagonista si no lo estás disfrutando en realidad no sí, no sirve no sirve es lo que decimos muchas veces con Yami cuando lo vemos a ustedes que se bajan del escenario a ustedes porque todavía están en promesa ¿no? él no yo no cuando se bajan cuando se bajan del escenario porque bajan llorando que se yo yo le digo ¿disfrutaste estando ahí arriba? eso es lo que te tenés que llevar disfrutar el estar arriba del teatro verano si no es ahí primero último quinto décimo no importa lo importante es que disfrutes arriba del teatro verano exactamente o sea todo el proceso ¿no? porque ya el teatro verano es todo un proceso que arranca en marzo en abril en mayo y termina en y que creo que fue también un poco lo que se fue generando también en todo sí, cierto en todo menos carnaval arriba también eso de carnaval de las promesas también es algo que se cuestiona mucho por el nombre de la promesa entender también por lo menos que los componentes entiendan que no sos una promesa de carnavalero no es que tu único propósito va a ser llegar a carnaval mayor y si no lo lograste sos un fracasado no esa no es la idea por lo menos no es la nuestra y es la que queremos transmitir nosotros somos como quien dice pichones de artistas si es que algunos ya se pueden ser considerados artistas y está perfecto este nosotros estamos en un proceso artístico para ser artista no para ser no para salir a los íngaros entiende creo que eso creo que eso va de la mano de cada componente o de cada familia porque hay muchas familias que han venido acá o muchos chiquitines que han venido acá y dicen este es mi último año que sale en la revista X o el año que viene voy a estudiar ballet o voy a estudiar tal cosa o como que quieren salir a disfrutar lo que es carnaval un año o dos años y después hacen otra cosa eso es lo que es carnaval de las promesas yo yo entiendo que que si que sea como que todo el mundo lo interprete como el semillero de carnaval mayor y y un montón de cosas pero eso no existe primero no existe eso de que semilla no, no, no acá los gurises son todos artistas no importa que que sea su primer año o su quinto año de carnaval de las promesas son todos artistas lo que hace carnaval de las promesas es darle un espacio a esos artistas menores para que se muestren y que puedan hacer su arte está así tienen que salir en un conjunto tienen que defender una idea de un conjunto pero pero la idea es estar cómodo en el espacio para que para que disfrutes hacer arte con tus compañeros eso es como el punto más importante y algo que todo el mundo tiene que aspirar no a salir primero no a salir ternado o no sé llevarte puesta 15.500 ternas no no es por ahí hay muchas cosas más está el crecer artísticamente la cantidad es bien lo que hace porque es una realidad lo que se generan los conjuntos entre los componentes digo las ganas de salir es impresionante el amor el amor que 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 se que se agarran que se tienen exacto es más bueno cuando quedan afuera ni te digo o sea cuando quedan afuera digo después de los 18 de hecho que ya no pueden salir quedan como ahí es triste ya lo sé porque es feo dice y todavía no le pasó se me está acercando ya lo saben porque lo digo cuántos te quedan más me queda este y uno más ah bueno te queda pero lo viven y mira que lo viven lo de afuera lo viven te lo dicen la cara viste no aparte es tremendo me queda este y uno más y ya lo estoy sufriendo porque hace un par de años decía ah me quedan como 5 años claro pero te quedan 2 pero tenés que disfrutar de los que te quedan ah me quedan 4 y cuando querés ver ah me queda el último no eso es horrible yo salí un año solo y era mi último año así que más triste que eso si nosotros el año pasado por ejemplo tuvimos muchos casos de eso que que era gente que no conocía carnaval de la empresa capaz que ni conocía carnaval si si porque algunos si conocían carnaval pero no sabían que había un carnaval para chicos claro y porque aparte eran gente del interior también que eran de allá de salinas y todos esos lugares que claro pero no es tan lejos de alguien que llegaban y fue todo muy intenso para ellos llegaban lo disfrutaban tipo todo muy lindo y de ganas terminaban estaba así era serpado pero está en realidad la idea de componerte es eso de poder ubicarnos todo donde estamos que somos y a partir de eso empezar a trabajar y a proyectar a ver hacia donde quieren ir que carnaval en realidad lo que también nosotros decimos un poco es que carnaval queremos nosotros los componentes y eso ahora el domingo también es un poco el motivo de eso bueno pero creo que los componentes ya han empezado a cambiar algo del carnaval de las promesas porque antiguamente el desfile era primero segundo tercero cuarto y quinto ahora son menciones que eso fue a través de los componentes los componentes pidieron tuvieron menciones yo eso no lo sabía hubo una reunión hace dos o tres años atrás componentes con un grupo no eso fue lo de lo de Gerardo que Gerardo Reyes hizo mucho también apoyó aportó mucho en lo que es carnaval de las promesas el carnaval de las promesas de hoy en día que me parece que dentro de todo tiene muchas mejoras en comparación a lo que era antes bueno una vez hablábamos del caso muy gracioso del caso que se agregaban a las piñas en su momento era catastrófico bueno mi primer año me acuerdo no sé si fue cuáles dos conjuntos que se agarraron a las pedradas a las duranas fue mi primer año eso estuvo ¿hace cuándo? y fue 2014 2015 bueno es lo mismo que yo decía los otros días a la gente a Miriam o no me acuerdo quién más que yo me acuerdo cuando había liguilla de conjunto que no quedaban en la liguilla que empezaban a tirar las piedras al curado y nosotros estamos hablando al curado o sea o sea que ustedes también era una lluvia de pedra es esa fa a veces no por eso era complicado eso se pudo mejorar yo creo que pero eso se da porque porque había rivalidades era muy importante sí pero ¿quién le decía que era muy importante? claro y eso es lo que nosotros queremos hacer ese es el tema porque a medida de que nosotros nutrimos al componente porque vemos vimos también mucho que quisieron darle talleres a los técnicos y a los directores pero quieras o no ya es una persona que ya es adulta ya tiene sus ideas ya tiene sus ideales marcados y es más difícil también ¿cómo le decís vos a un director no, mirá que la competencia no es importante acá no es importante ¿cómo se lo decís? si yo voy y encaro un director no no va a surgir mucho y vimos que estaban tratando de hacer mucha cosa entre los directores y técnicos pero entre los componentes no pasaba absolutamente nada entonces también fue también un poco la idea de agarrar al componente y decirle bueno esto es lo que sos esta es tu función y vos tenés que formar tu carnaval como vos quieras lo vivís como vos quieras si tu técnico director padre lo que sea no está de acuerdo tema suyo o sea es un tema suyo esa es la gente que se tiene que retirar darse media vuelta tampoco es que queremos que se entiendan porque sabemos yo lo respeto no lo comparto pero lo respeto que hay técnicos que nos ven a nosotros como los que quieren radicalizar a los componentes y quieren que todos mis componentes se vuelvan revolucionarios y me cuestionen todo no no queremos armar un sindicato de componentes no es la idea pero por ahora no capaz que es el futuro por ahora no es necesario por ahora no es necesario pero la idea es que el componente pueda decir oh no me está gustando esto no me parece que sea la forma claro porque al final algunos no llegan a disfrutar por el tema de la presión que tienen exactamente y es triste es triste saber que hay alguien que está en la misma postura que yo que no lo está disfrutando de la misma manera que tengo el placer yo de disfrutarlo y creo que todos merecimos disfrutarlo de la misma manera son todos iguales por eso como yo te decía cuando sacaron la liguilla y pasaron a hacer dos ruedas para todo parejo como que las pedradas y todas esas se calmó claro es que es un poco de eso y después cuando hace ya te digo tres o cuatro años atrás que fue la primera vez que se suspendió el desfile tres veces cuando se nos hizo el desfile era la primera vez que se iba a hacer el desfile convenciones a partir de ahí empezaron a hacer los desfiles convenciones que fue una reunión ya te digo de de componentes con Gerardo Reyes y no me acuerdo si había alguien más de Adicapro creo que estaba Leo Perla metido en la en la comisión como para a ver qué idea se sacaba de esa charla con los componentes y Adicapro y Gerardo Reyes y sacaron de que no hubiera premio en el desfile se desfilaba o sea sin premio convenciones y lo otro que sacaron ahí fue que se vestían como cada uno quería como el conjunto quería bendito ese desfile de Dios sí la suspendieron tres veces sí me acuerdo pero en realidad la idea es esa desde componerte transmitir eso como quien dice la esencia no sé si la esencia pero el rol que en realidad nosotros venimos a cumplir que lamentablemente algunos no lo cumplen pero no por culpa de ellos sino porque a veces el problema está arriba no tanto está tan abajo entonces nosotros creemos que moldeando al componente ya va a llegar un punto que el técnico no va a tener otra opción se entiende o que el director no va a tener otra opción que decir bueno me tengo que adecuar a esto porque ellos saben cómo es la mano y bueno y la cosa es así pero sí pasarlo por arriba claro obviamente no es que yo mañana voy y le digo al Santiago Budanovich esto no va a ser así va a ser así porque a mí el componente me dijeron ahí yo no digo bueno cierren las puertas decirle a los componentes este es tu rol y la idea es que vos la pases bien y todo lo que no asume a eso buscá la forma de que sí lo haga acercate a tu director o directora responsable hablálo con tus técnicos con tus compañeros en mi primer año me acuerdo que tenía algunos amigos porque en ese entonces había un poquito de competencia medio roñosa todavía desde el 2018 que me llegan a decir cosas tipo a mí me gusta el espectáculo por un tema de producción pero no me gusta el mensaje que damos y me parece que no está bueno o no me gusta defender este chiste pero si lo hago mal me van a rezongar y tipo no 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 es la idea si no te parece que hagan determinado chiste porque también es eso a lo que carnaval de la promesa los técnicos la mayoría son de carnaval mayor están acostumbrados a eso uno tiene esto es una una noción general que aprendí yo de espectáculos y de teatro uno tiene que saber el tipo de obra que tiene para el determinado público que tiene no es lo mismo hacer un tipo un espectáculo para carnaval mayor que lo ve gente más grande y lo puede ver algún otro niño y lo evalúa también gente más grande claro y lo evalúa de otra manera y desde otra postura que hacer un un espectáculo para carnaval de las promesas que vas a tener gente de 18 a 5 años que son de otros conjuntos viéndote y y que tiene tiene otra forma de transmitirse y eso es importante que se sepa y creo que también es importante de que los los espectáculos el mensaje que tienen que dar es para el componente que lo ves del otro lado desde abajo del escenario a mí me pasa yo aprendí mucho viendo espectáculos que no eran los míos por ejemplo antes de salir en Budibis por ejemplo aprendí pila mirando los Budibis tanto artísticamente como humanamente el mensaje que daba el espectáculo entonces me parece que que eso también es importante que el componente se sienta reflejado no solamente en su espectáculo que pueda llegar a sentirse identificado en otros espectáculos o por lo menos llegar a nutrirse viendo a otros compañeros creo que eso es sumamente importante y eso también va a ayudar a que la competencia no sea tan dura porque no se igual esto ya se viene dando ya hace un par de años por lo menos creo que la idea es no decir de ah bueno que se llega a la conclusión de que no haya competencia porque no queremos erradicar la competencia yo creo que la competencia que ahora se está dando o por lo menos estos últimos años era sumamente sana creo que aparte es buena la competencia a veces porque mientras sea sana creo que está buena aparte de ser sana empezó a ser muy buena empezar a nadar el espectáculo si el progreso que hubo desde que se sacaron las liguillas y el pasaje a la segunda rueda y demás yo no llegué a ver lo de la liguilla porque no estaba muy metía pero desde antes se sacó la prueba de admisión se sacó la liguilla y ahí los progresos empezaron a notar mucho más o sea yo he visto espectáculos encarnados de las promesas que decís que esto es una locura el otro día hablábamos con el Pito por lo menos a nosotros creo que fue que nos gustan más las revistas de promesas que de mayores yo no puedo ver revistas de mayores me parece completamente horrible la mayoría no las entiendo si veo una revista de mayor veo a algún compañero conocido que digo esta es que anda bien o esta es que está bien y veo esos momentos y digo pa que bueno si todo zarpado de eso pero el hilo general a veces no lo entiendo son pocas las revistas que de verdad las entiendo y con la revista de promesas es como que siempre alucino no sé por qué yo quedo como loca es un tipo pa todo me sorprende no hay son distintos tipos de espectáculos claro son diferentes y lo mismo pasaba yo que sé creo que en todas las categorías hubo un progreso de espectáculos desde los desde que desde todo esto porque creo que la competencia era mucho más tranqui pero generaron una evolución en los espectáculos independientemente de la competencia que vos estás arpada de verdad porque vos ves un conjunto yo que sé como no sé X conjunto lo ves hace 10 años atrás mismo en promesas vos decís pero este espectáculo es completamente nefasto en comparación a lo que están haciendo ahora obviamente se moderniza y la se evoluciona evoluciona en mucho sentido porque el mensaje que daba los chiquilines de hoy no son los chiquilines de hace unos años exactamente eso no no los chiquilines de hace unos años probablemente ahora sean los técnicos de los chiquilines de ahora entonces también eso es lo que lo que a veces pero creo que eso está buenísimo y queremos mantener eso pero desde otra perspectiva de a poquito ir aportando granitos de arena para que el carnaval de las promesas sea mucho mejor de lo que ya es exacto y creo que el mejor punto de partida son los componentes y eso es lo que no se no se no se no se no se vio hace todos estos años no se vio antes que el mejor punto de partida siempre van a ser los componentes porque los protagonistas son los componentes claro los que hacen el carnaval de promesas claro sin ellos no hay promesas es al componente no es al técnico ni al director el director es el que pone la batuta el técnico es el que enseña pero no a la fuerza eso es lo que hay que entender y esa es la rama o el hilo conductor de componente lo que lo forma en realidad esos esos ideales que para nosotros es importante que los tengamos todos bueno está buenísimo la verdad chiquilines me encanta todo esto que están planificando de componente Betty me decía que sí que era Leo que estaba en la comisión yo decía de integrantes el turco y Leo Carla el día que se el día no las asambleas que dieron componentes para definir a ver que no ni nada más en los desfiles ya te ibas a traer o cuantos años que te ibas a traer o cuantos años las fotos y yo te la sí en los 2017 en los 2017 en los 2018 en los 2018 me pareció en los 2018 me acuerdo que se suspendió pero no sé si fue sí fue el año de Troya yo me acuerdo por eso fue el año que vos serías de Clown claro yo no salía de los y todavía bueno vamos a ir una breve pausa de la mano de mandolinas de tartas pacolinas caprese atún carne pastas floras chajá mousse mousse de dulce leche menú todos los días menú distinto menos mal que los mutíos de ustedes menú distinto y mucho más encontrarnos en Minas 1411 o al 091 35 62 06 vamos escuchando un poquito de Uy Visi ya volve forma de amar el mundo necesita poesía el mundo necesita que la gente se sienta viva necesita caricias de abuelas risas música el mundo necesita que siempre haya algo por lo que pelear el mundo necesita que las personas que lo habitan sientan que el mundo las necesita el mundo necesita azúcar el mundo necesita café jugos pinturas colores música el mundo necesita que la gente cuando se despierte sienta que forma parte del mundo el mundo necesita inclusión el mundo necesita explicar a las personas que recién llegan al mundo con qué mundo se van a encontrar el mundo necesita entender que cada persona es un mundo y que a veces los mundos se derrumban el mundo necesita que en una de esas vos le puedas prestar un poco de tu mundo y que se le cae el mundo a pedazos necesita gritos de libertad el mundo necesita alegría necesita muchas muchísimas más sonrisas sonrisas ver este sonreír por la mañana me asegura que mi mundo está perfecto y que no falta nada más y si tu mundo se derrumba a nuestros pies no te preocupes que mi mundo no lo va a dejar caer el mundo necesita sensibilidad empatía necesita un par de corbatas que te digan que tan bien o mal viene la economía el mundo necesita que los niños sigan inocentes necesita mucho más jóvenes que griten y muchos menos presidentes si tuviera la oportunidad de nacer de nuevo en este mundo seguramente lo elegiría porque sé y pongo las manos de que en este mundo cada vez va a haber más poesía te vas a separar de Mariana por mi culpa cómo va a ser tu culpa viernes hace cuánto que estaban juntos y tu compu cómo anda servicio técnico a domicilio limpieza y mantenimiento instalación de programa respaldo de archivos 092 055 627 formateo de equipos instalación de router ampliación de memoria cambios de disco duro matiasgaston arroba gmail punto com 092 055 627 regalos y más te ofrece de todo para promocionar tu empresa llaveros pins tazas y todo lo que quieras comunicate con nosotros al 24 08 0980 o vení a nuestro local en Jackson 1401 esquina Rodó la próxima remera de tu empresa pedícela a regalos y más vía de comunicación 092 38 6242 correo electrónico momocronicas arroba gmail punto com instagram momocronicas facebook momo punto crónicas regalos y más te ofrece de todo para promocionar tu empresa llaveros y todo lo que quieras comunicate con nosotros al 24 08 0980 o vení a nuestro local en Jackson 1401 esquina Rodó la próxima remera de tu empresa pedícela a regalos y más vía de comunicación 092 38 6242 correo electrónico momocronicas arroba gmail punto com instagram momocronicas facebook momo punto crónicas y tu compu como anda servicio técnico a domicilio limpieza y mantenimiento instalación de programa respaldo de archivos 092 055 627 formateo de equipos instalación de router ampliación de memoria cambios de disco duro matiasgaston arroba gmail punto com 092 055 627 regalos y más te ofrece de todo para promocionar tu empresa llaveros pins tazas y todo lo que quieras comunicate con nosotros al 24 08 0980 o vení a nuestro local en Jackson 1401 esquina Rodó la próxima remera de tu empresa pedísela a regalos y más vías de comunicación 092 38 6242 correo electrónico momocronicas arroba gmail punto com instagram momocronicas facebook momo punto crónicas y tu compu como anda servicio técnico a domicilio limpieza y mantenimiento instalación de programa respaldo de archivos 092055627 092 055627 formateo de equipos instalación de router ampliación de memoria cambios de disco duro matiasgaston arroba gmail punto com 092 055627 y tu compu como anda servicio técnico a domicilio limpieza y mantenimiento instalación de programa respaldo de archivos 092 055627 formateo de equipos instalación de router ampliación de memoria cambios de disco duro matiasgaston arroba gmail punto com 092 055627 regalos y más te ofrece de todo para promocionar tu empresa llaveros pins tasas y todo lo que quieras comunicate con nosotros al 24 08 09 80 o vení a nuestro local en Jackson 1401 esquina rodó la próxima remera de tu empresa pedísela a regalos y más vías de comunicación 092 386242 correo electrónico momocronicas arroba gmail punto com instagram momocronicas facebook momo punto crónicas regalos y más te ofrece de todo para promocionar tu empresa llaveros pins tasas y todo lo que quieras comunicate con nosotros al 24 08 09 80 o vení a nuestro local en Jackson 1401 esquina rodó la próxima remera de tu empresa pedísela a regalos y más vías de comunicación 092 386242 correo electrónico momocronicas arroba gmail punto com instagram momocronicas facebook momo punto crónicas y tu compu como anda servicio técnico a domicilio limpieza y mantenimiento instalación de programa respaldo de archivos 092 055 627 formateo de equipos instalación de router ampliación de memoria cambios de disco duro matiasgaston arroba gmail punto com 092 055 627 regalos y más te ofrece de todo para promocionar tu empresa llaveros pins tazas y todo lo que quieras comunicate con nosotros al 24 08 09 80 o vení a nuestro local en Jackson 1401 esquina rodó la próxima remera de tu empresa pedísela a regalos y más vía de comunicación 092 38 6242 correo electrónico momocronicas arroba gmail punto com instagram momocronicas facebook momo punto crónicas y tu compu como anda servicio técnico a domicilio limpieza y mantenimiento instalación de programa respaldo de archivos 092 055 627 formateo de equipos instalación de router ampliación de memoria cambios de disco duro matiasgaston arroba gmail punto com 092 055 627 del carnaval de las promesas parodistas celestinos dentro de un copo de nieve que cayó no muy lejos de aquí vivió un tiempo muy breve cuanto dura comer su maní un pueblo de gentes amables al que todos llamaban los cuales un pueblo que amaba la navidad porque con ellas llegaban promesas y más que promesas de carnaval la noche nos vuelve a abrazar se puede sentir la magia en el aire es un tiempo para celebrar con todos aquí la dicha de estar de estar juntos este es un pueblo muy especial este es un pueblo muy especial todos nos llamamos igual todos nos llamamos igual como los cuales y tan normales como se puede ser y tan normales y tan normales y tan normales y tan normales como el carnaval ¡Hey! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Tal era el apasionado amor de esta tierra por esta fiesta y no por otra cualquiera que no faltaba quien propusiera de frente que una sola Navidad no era suficiente. En una ocasión algunos cuales creyeron propicio cambiar la próceratía en natalicio y así usar el 19 de junio feriado para poner un segundo festejo nevado. Ahora escuché vuestros demostrar allí en el escenario cuánto les cuenta esta pobre voz de canario de este pueblo pacífico y locuaz y su amor por esta noche de paz. Muy buenas, Nechis, cualis y cualas, querido pueblo mío. Faltan las promesas. Muy bien. Bueno, les quería preguntar el tema del momento, que están preguntando mucho. ¿Qué les parece a ustedes el tema de que sacaron el concurso y va a ser muestra, supuestamente, por el momento? ¿Qué piensan de eso? No, 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 no creo que sea la forma, porque aparte, creen que todo esto que saltó de abusos y violencia hacia componente del carnaval de las promesas y sobre todo menores, hablando legalmente, es por la competencia y no, no, no es por eso, es porque hay algunas cabezas dentro del carnaval de las promesas que creen que tienen más poder o más autoridad en la que en realidad tienen. Hay gente que piensa que sacar un conjunto es solamente ganar plata y lucrar con los gurises y... No, no, si esa es tu idea para hacer el carnaval de las promesas, no saques un conjunto o... ¿Cuándo es el carnaval mayor sin pagarle a tus componentes? No sé, pero además de todo esto que saltó con el tema de balones carnaval y todo eso, ya hace mucho, pero mucho tiempo que estamos buscando de que se le dé visualización al carnaval de las promesas. Y hay gente que está buscando que el carnaval de las promesas se caiga, pero no que lo tiren, que se caiga por sí solo, tipo, en general hay que meterle un par de palos en la rueda y después decirle, ah, te tropezaste. Y... Vos decís que hay gente que tiene ganas de que el carnaval de las promesas desaparezca del todo. Hace años ya. Sí. Y que esto fue la... Si hubiera muerto el perro fuera de la rabia, esa es la forma que tienen de resolver todos los problemas y no todo es así. Entonces, da. Como hay varios conjuntos que dijeron, aparte, que si no había concurso se van a bajar, que no quieren muestra, ya eso como que les serviría, decís vos. Igual ahí yo tengo que... Es lo que ellos buscan. Claro, ahí yo tengo que estar en desacuerdo. En una de las charlas que estuvimos dando nosotros... Dicieron que no los nombremos más. Claro. En una de esas charlas con nuestros grandes amigos. Sí. Qué difícil. Hubo un componente que dijo, que estuvo perfecto y que me quedó como guardado, tipo, está, era esto lo que yo pensaba, que salir es la forma de resistencia que nosotros tenemos hacia todo esto que nos están haciendo de intentar meter un pan en la rueda. Está, bueno, no se podía sacar nada de las promesas. Va a ser una muestra, no tenemos que invertir tanto, no hay que pagarlo a un jurado. Entonces hagamos la competencia y esas barridas para abajo de la alfombra que... No hay que pagar el jurado, no hay que pagar el premio, no hay que... Claro, no. Claro, se sacan varias cosas. Es algo que... Se ahorran varias cosas. Claro. Yo veo también que la mayoría de los conjuntos que se bajan son prácticamente nuevos. Menos Gremlins. Creo que los conjuntos que se han bajado son prácticamente nuevos. Y creo que también son gente que son poco conscientes de esa práctica que se está haciendo de querer tirar o por lo menos hacer que se caigan. Sí, Gremlins y Indy. Ya ha salido. Ya ha salido, ¿no? Sí. Sí. Pero también veo también de componentes que se bajan de los conjuntos o dicen no, no salgo. Sí, eso también. Pero se está viendo principalmente en conjuntos prácticamente nuevos, bien, por la cara, lo demás, que se bajaban por esa razón. Lo que pasa es que la mayoría seguramente son niños chicos, no tirando adolescentes. Entonces los que mandan son los padres. Sí, claro. Si los padres no están conformes, tienen miedo que le vaya a pasar algo a sus hijos, obviamente que los va a sacar. Sí, claro. Y eso también está lejos. Es respetable y entendible. Sí, claro. Pasa que salir el... Ya agarrar el hecho de que no haya concurso, de que sea muestra, es como hablábamos, o sea, como decía el Pini recién, creo que no salir... Es darle la razón. Es darle el gusto o darle la razón de si te da razón, mejor no salgo. Sin componentes no hay carnal de las promesas. Y sin carnal de las promesas. Sin carnal de las promesas nos ahorramos un montón de cosas, ¿no? No, está, bueno, eduquemos al componente y digamos que está, esto es su rol, vos sos disfrutadorista de esto y peleá por esto también. Creo que eso también es una parte de lo que tiene, lo que ven desde las autoridades, por así decirlo, que quieren sacar al carnal de las promesas, que también, además de que el carnal de las promesas seguía en pie, cada año luchaba un poquito más por sus derechos como artistas, como grupo de carnaval que es, en teoría. O sea, entonces eso también como que siento que un poco les jodía y agarraron esta situación porque creo que somos todos conscientes, o por lo menos desde el lado de los componentes, que eso no es una solución al problema que se está presentando. Porque no le... creo que nadie le encuentra. Porque mucha gente también se lo está tomando como que nosotros estamos reclamando porque nosotros somos gente competitiva que queremos competir. No, si me querés sacar la competencia y me das un argumento válido, como se vino sacando la... La guilla y demás, que son argumentos hiper válidos. Claro. Está, está todo bien. Vamos para adelante, seguimos siendo así. Sí. Pero los argumentos que están dando, que ni siquiera pusieron argumentos, solamente lo hicieron. O sea... Como vieron que se estaba pudriendo la cosa, como que venía medio torcido, cortaron todo de raíz y dijeron, no, o sea, yo me lavo las manos, no me quiero meter en esto, no quiero que se haga. Y no creo que sea la forma. O sea, si ves que algo está funcionando mal, si ves que algo no te cierra, si ves que algo no está siendo su objetivo principal, metete y hace algo, no te vayas. Claro. O sea, creo que es... También eso es un ideal mío, ¿no? Pero porque yo soy así y sé que comparto con mis compañeros, tanto con Maite como con Maru, porque hoy no puedo venir. Ajá. Pero... Dejar que nos pasen por arriba y que digan, bueno, está... Es que nosotros el tipo que fue fuerte, sí, que nos pasaron por arriba, el tipo, todo. O sea, la intrusencia, la cuenta, todo. Sí, sí. Es como que... Así un tsunami de cosas que estuvieron resarpadas. Y justamente tampoco, creo que tampoco se está pensando que hay menores atrás. Entonces la psicología, o sea, teniendo en cuenta la psicología que está atrás de todo esto, es completamente horrible. O sea, no hay. Porque estamos pensando... Creo que desde el otro lado no se sabe lo importante que puede ser para algunos Carnaval de las Promesas. Creo que para todos los que están adentro, es una escuela resarpada, tanto artísticamente como humanamente. Como humanamente. Todos nos llevamos algo. Y hay veces que vos no sabés lo que está pasando en la otra persona y qué es lo que encuentra esa persona dentro del Carnaval de las Promesas. Porque a veces uno tiene problemas en su casa, en la escuela, en el liceo, en la vida. Y encuentra esos lugares donde estarán. Si van a hallar y se olvida todo. Y nosotros como componentes vemos que hay millones de casos así. Entonces, tirarle eso a un niño, porque estamos hablando de niños y adolescentes, es completamente nefasto. O sea, ¿por qué es nefasto? Es horrible. No es la forma. No es la forma, no. Aparte que es parte de tirar el arte joven, ¿no? La movida joven. Porque recordemos que el Carnaval de las Promesas es una escuela de artistas, no de carnavaleros, de artistas. La escuela de carnaval está ahí en el Prado, está muy tranquila. Son artistas, después los artistas deciden su futuro y ven si quieren seguir por el Carnaval Mayor o pueden seguir por otro lado, tranquilamente. No todos los componentes de la ciudad. Promesas tienen, no sé, obligación de seguir por el camino de Carnaval Mayor. Es que si fuese así, todos los componentes de Carnaval Mayor hubiesen salido en Carnaval de las Promesas y no es así. Y no todos los componentes de Carnaval Mayor salieron en Carnaval de las Promesas y no todos los que salieron en Carnaval de las Promesas hoy en día están en Carnaval Mayor. Y algunos componentes de Carnaval de las Promesas que tuvieron la suerte, por decirlo de alguna manera así, que fueron como la semilla que llegó a Carnaval Mayor, que eso ya hablamos, no tiene sentido. Esos componentes que llegan y están un año ahí y se dan cuenta tipo, pa, es otro mundo. Bueno, conocemos casos de gente que fue, que entró en Carnaval Mayor y se fue completamente desilusionada porque tenía una perspectiva y ahí es cuando notás la diferencia entre Carnaval de las Promesas y Carnaval Mayor. Son dos cosas completamente diferentes. El ambiente es completamente diferente. Y el fin, creo que eso también es importante, el fin que tiene Carnaval Mayor no es el mismo que el que tiene Carnaval de las Promesas. Se supone que vos estando en Carnaval Mayor ya sos... Conjuntos y conjuntos, ¿no? Tampoco vamos a meter a todos los conjuntos en la misma bolsa. No, claro. Pero en el sentido de... Pero en un lugar donde se... Más que nada, tipo, digo, los conjuntos que son cooperativas son otro mundo. Sí, claro. Para empezar. No es lo mismo cuando tiene un dueño que cuando es cooperativa. Sí, obvio. Pero a lo que ellos apuntan es a lo económico. No solamente a lo económico, sino que el fin de todos los conjuntos... Es ganar. Es carnaval, ponele. Yendo a... No sé, ponele. El fin de Daecu como asociación que solamente se encarga de Carnaval Mayor, tiene otro fin en comparación a quién, a los titiriteros de Carnaval de las Promesas. No sé si se entiende más o menos. Los titiriteros de Carnaval Mayor no tienen el mismo fin que los titiriteros de Carnaval de las Promesas. Estamos hablando de los titiriteros de los titiriteres. O sea, hablando de los que están por encima, ponele de un director. Puede ser. ¿Quién dice? Sí, yo tengo una consulta. ¿Le han, por ejemplo, le han llegado consultas, algún... no sé cómo decirlo... ¿Algún componente? ¿Algún componente que le haya pasado algo, ha vivido alguna situación? Aún no. Aún no. Pero creo porque... Queremos generar un espacio de confianza para que se sientan cómodos de expresarse. Es más, creo que todavía la gente de afuera no tiene muy claro lo que vendría a ser componente. Nosotros hemos visto gente que piensa que es solamente un lugar para mujeres, porque claro... Sí, las denuncias fueron todas. Claro, nosotros pensábamos hacer exactamente lo mismo que está pasando ahora, pero de una manera mucho más tranquila. O sea, cuidando todas las partes, haciendo todo de una manera tranquila para llevar, para que sea mucho más fácil como para el acusado, como para el que acusa. Que sea todo mucho más, sin defender a nadie, obvio, ¿no? Pero hacerlo mucho más tranquilo. Arreglar el problema primero desde el núcleo, desde el carnaval de las promesas, y ahí empezar a expandir hasta llegar hasta la periferia. Esa era como nuestra idea. Pero claro, pasó todo este revuelo y detonó todo. Y nos encajó una trompada de una. Y nos pasaron por arriba. Toda esa pirámide que nosotros teníamos, nos la soplaron toda. Y en caso, por ejemplo, de que le llegue un testimonio o me pasó tal cosa, ¿qué harían ustedes? ¿Qué pasos seguirían? Nosotros todavía en realidad como que tampoco estamos 100% establecidos como para poder tratar. Nosotros estábamos justamente, teníamos todo en planes armados, teníamos todo planes para empezar a armarlo de a poco, para de a poco poder estar 100% preparados para agarrar ese tipo de cosas, porque no son cosas que se pueden agarrar a la ligera. Entonces nosotros ahora estamos, es más, moviéndonos, consiguiendo. Nos han escrito a la página Excomponentes, que hoy en día son estudiantes y para allá practican lo que es la psicología, educadores sociales y demás, para generar un equipo que esté preparado para ese tipo de cosas. El primer paso es establecernos en un lugar y poder comunicarle, ir a todos los ensayos de carnaval y decir, mirá, somos esto y queremos ayudarlos con esta problemática que nos incumbe a todos y que todos podemos cambiarla. Pero a la hora de resolver problemas no lo vamos a hacer nosotros. Eso es algo que la gente se confundió y piensa que nosotros vamos a tratar los testimonios. No, tenemos que trabajar con profesionales, con gente que de verdad se especializa en eso. Sin dejar de lado que el principal tipo, nosotros sabíamos que siendo componentes los que estábamos atrás iba a ser mucho más fácil recibir ese tipo de cosas, porque es como decíamos, la comunicación entre componentes es mucho más fácil. Si yo te pongo una persona que vos en realidad no conoces, independientemente de que sepas que se dedica a eso, en la confianza con la que vos le vas a contar, no va a ser la misma. Entonces poder generar un espacio donde todas esas ramas que son importantes, incluyendo la comunicación entre componentes, estén en conjunto. Ponele ahora, estamos moviéndonos, consiguiendo y demás. Bueno, esta gente de educadoras sociales y psicólogas nos plantearon el hecho de poder trabajar en conjunto. También la comisión del paso, lo mismo, ahora vamos el domingo, va a ser todo en conjunto también. Por eso en realidad nosotros nos encargamos de la convocatoria. Como que poder lograr eso, porque lo que nosotros no queremos que se vaya, es la comunicación entre componentes que es súper importante. Que es mucho mejor y mucho más fluida. Y un poco más empática también, porque no es lo mismo que yo vaya... Hablar con tus pares. Claro, hablar entre pares es mucho mejor. Cien veces mejor hablar con un adulto que tiene otros ideales, que tiene otros planes. Maldita sea, creo que las intenciones son distintas. Por más de que el fin capaz que es el mismo, a veces se toman de otra manera y sentimos mucho más seguros que entre componentes es mucho mejor. Y que se involucre gente especializada siempre está bueno. Bueno, o sea, parecen como que cosas que antes parecían re utópicas, pero son necesarias. O sea, que la gente que sepa cómo tratar con niños y cómo tratar problemáticas de abuso y de violencia, esté cerca al Carnaval de las Promesas si pasaron esas cosas. Porque son los que saben cómo manejarse, sobre todo con las víctimas. Y poder brindarle también un espacio para que la víctima se sienta cómoda y contenida y que no se sienta que como... Que va a ser algo también que va a quedar en el aire y que no se van a tomar medidas al respecto. Claro. Teniendo en cuenta, hablando desde el aspecto de denuncias, ¿no? Bien, yo tengo una pregunta que ustedes han preguntado a los que pasaron. Yo muestro el concurso, que se tiene una frase, que se tiene una frase, que se tiene una frase, y la frase, ¿no? ¿Cuánto por qué? Ahí yo les decía, si yo muestro, ustedes no van a haber tirado, pero si no se hicieron un grado, tipo, hace como en Brugas Joven, que no hay un primer premio, pero hay, tipo, mención al espectáculo. Si se mantienen los cinco mejores espectáculos, y además el espectáculo más representativo, y todas estas ternas más colectivas... que son los monitoreos, que son ternas que están resaltadas. No, pero pasa que el tema, el tema monitoreo, es que aquí no la voy a... No, obvio. Sí, claro que sí, pero teniendo en cuenta ese tipo de menciones, de aquí en adelante, ¿no? Porque capaz que... No, no, a ver, capaz que... Yo ponía más en acuerdo de la experiencia, capaz que es una voz alta y alcohólica, que es algo más que se puede. Apaga un aumento con una joven, este año, para probar esto, y de ahí se viene volviendo a este gusto, como más calmado. Pues eso, ¿qué? Siempre y cuando los gurises tengan su instancia de el encuentro evaluatorio, el desfile, su primera rueda, su segunda rueda, y su noche de fallos, respectivamente, y tiempo en forma, y que lo puedan disfrutar, estoy de acuerdo. Sea cual sea la decisión, sea primero o segundo puesto, sea mención al espectáculo, que se mantengan ese tipo de cosas. Que sea un fallo solamente de menciones. Las ternas, las ternas como el... ¿Cómo es que se llama? Esta que ganó Mauro, que yo siempre decía lo de la galleta. La borra estacada. No, la... El componente integral. El componente integral. ¿La galleta? Me funcionó, no podés cuestionarme. Ese tipo de ternas, o la que ganó Meli, que no me acuerdo. La borra estacada. ¿La borra estacada fue? Algo de eso, sí, no sé. Pero había muchas más ternas, más allá de lo artístico. Había una terna que era la evolución desde el monitoreo. O sea, que los juristas puedan tener su estancia de monitoreo, que los jurados los evalúen y que lleguen al teatro y que el jurado vea ese crecimiento, a mí, eso es lo único que yo quisiera mantener. Ese tipo de ternas, ese tipo de dimensiones. Es que está bueno que valoren el trabajo. Mejor solo alumbra personas y mejor cantante que escuché en mi vida. Mejor momento. Claro, cosas así que creo que están buenas porque aparte marcan un proceso evolutivo y una manera de, al componente técnico y director, ver en qué se destacaron para poder tenerlo en cuenta para siguientes años. Claro. Es parte del crecimiento, creo que es como hablábamos hoy, que la competencia sana alimentan muchas cosas en poder progresar y esforzarse año a año para notar esa diferencia independientemente de que el espectador la nota, pero que uno pueda llevar registro de esa evolución, de ese proceso evolutivo que no fue solamente en ese mismo año, sino que viene de años. Y creo que eso es sumamente importante. También yo pienso que la noche de fallos y las ruedas y el encuentro evaluatorio son momentos sumamente claves dentro del carnaval de las promesas que son preciosos. Para mí no puede haber, no puede existir un componente que no tenga el placer de vivir una noche de fallos. por ejemplo, creo que son, ya pasan a ser como un derecho del componente de vivir eso, de tener dos ruedas, de tener su encuentro y de tener su noche de fallos con su conjunto. Porque aparte si fueran competitivos de verdad, promesas, hay conjuntos que se saben que, bueno, que lamentablemente no van a ganar ni en primer puesto ni en segundo ni en tercero, pero ellos se juntan con unas ganas y no importa que salgamos esto y ellos disfrutan. Es disfrutar el momento. Claro, y es que juntarse, disfrutar. Vos ves el resultado de lo que hiciste y sabés, pero sin embargo creo que no hay conjunto que no disfrute de su noche de fallos. Sí, claro. Pero ¿por qué lo disfrutan? Porque es un momento para juntarte con las personas con las que llevas un año para ver qué resultado tuvo todo ese laburo de todo un año. ¿Por qué estuvo un año laburando? Y recordemos que también el hecho de que haya puntaje lo vuelve algo súper frío y sacar esa idea de que tu espectáculo es solamente un número frío que una persona que te vio dos veces puso en un cuadradito determinado. No, es todo tu proceso artístico y eso está bueno también. El tema de las menciones está de más. Sí, claro. Es que eso es sumamente importante y es sumamente nutritivo para los conjuntos y para los componentes. también para cuando se destacan a los técnicos y demás también. O sea, creo que esa competencia no solamente nutre al componente como un niño menor sino como también nutre a los adultos que están atrás. Yo no digo que si voy a que tome la competencia yo digo que puede ser un artigo y un error. El carajo mayor pasó hace cuatro años atrás que la noche de mayo arrancaba a las diez de la noche que no era el otro día que no era el último día que terminaba el último conjunto y arrancaba a las diez de la noche que hacían al otro día a las diez de la noche si arrancaba a las dos de la tarde termina a las cinco de la mañana sería lo mismo era porque se quería adelantar una hora más y no, no, o sea, se hizo un par de años pruebas y vieron cuando nos ofrecen y se volvió un segundo no, claro, eso, capaz puede ser una prueba y bueno, ver qué pasó con esta prueba y si no hubo lo que está. es que ahora inevitablemente íbamos a empezar a entrar en un periodo bisagra, ¿no? tipo, antes no nos conocía a nadie y siempre nos quejábamos de eso, de, bueno, sí, carnaval mayor todo el mundo lo conoce pero carnaval de las promesas que resulta a veces incluso mejor, no, no tengo miedo de decirlo, pero por lo malo, pero por lo malo, sí, la verdad que eso es lo que no me gusta pero bueno, que se conozca de esa manera no es bueno pero bueno, no, es de lo que nos quejábamos siempre, ¿no? bueno, carnaval ya empezó, che, cuando teníamos nuestro desfile o teníamos nuestro encuentro y después siempre veíamos las típicas publicaciones de las famosas radios de carnaval mayor que solamente trabajan con carnaval mayor que decían tipo ay, ahora sí empieza lo bueno, no, no, bueno, ya empezó y por más que muchos gurises del carnaval de la promesa respondían ese tipo de cosas y le decían mirá que carnaval promesa también es carnaval y ya empezó hace rato y no había respuesta y ahora y ahora se agarran de esto y quiero hacer un momento de queja inicialmente a todas esas radios que usaron todo este todo este revuelo que se armó para decir tipo para usar suspenso y para decir un título muy importante se va a terminar bajando este año ¿quién será? y ponía una encuesta negro un 0-2 yo nunca en mi vida estudié periodismo pero un 0-2 de empatía te pido y de seriedad sobre todo que no tiene nada que ver con ser periodista serio y empatía con la gente y eso también son cosas que están pasando sí, obviamente siempre lo decimos que la falta que la falta que la falta bueno, lo dijo Ángel ¿te acordás? la falta la falta que de los lugares que lo habían invitado a Ángel que nunca jamás en estos años lo habían invitado era por todo este revuelo a mí me llamaron de Radio Sarandí a mí me llamaron de algo contigo nunca en la vida antes pero claro se enteraron después de dos años que había pasado ¿estuviste en algo contigo? no, no no sé porque no lo miro yo el programa por eso te pregunto pero antes te decían no, podemos invitarte a bailar la despedida si ganaste a tal lugar y andá y bailala y andate rápido porque tenemos otro programa o no nos dan los tiempos para invitar a todos o mismo en un tablado en un tablado te decían no, porque el carnaval de las promesas como que no nos llama mucho bueno, está acá ya nos conoce todo el mundo bien, tienen ganas de escucharnos tienen ganas de escucharnos como artista de ver lo que hacemos como artista o tienen ganas de hablar de lo que pasó que usted no tiene ni idea porque ahora conoce el carnaval de las promesas por esto bueno podemos mostrarle lo que somos en realidad eso es el mensaje que queremos dejar bastante más de lo que nosotros pensábamos seguimos en la lucha de que nos sigan confirmando si hay algún director mándenos los nombres de los componentes que van a ir por favor es importante que nos confirmen por favor porque nosotros nos administramos solos hasta el momento tienen todas las categorías o alguna categoría todavía no está Lugolo no ha recibido nada por ejemplo Lugolo nada alguna murga como que no son un montón de conjuntos y seguimos a la espera de un montón más y eso nos preocupa un poco porque creo que esto es para construir el carnaval de todos no solamente nuestro y de los que van a estar presentes me parece que es sumamente importante y qué tipos también habla de que algunos nos conocen claro es complicado que nosotros nos hayamos encargado de la convocatoria pero hace poco también hubo asamblea de directores y creo que un poco se comentó porque mismo conjuntos que no nos siguen en la página con L de componerte y demás se comunicaron con nosotros componentes que se enteraron y se encargaron de comunicarnos y ahí es cuando vos notas la diferencia de las ganas que tiene cada parte y también de lo que le llegó no digo que sea solamente eso pero está y con los padres y con los padres con los directores responsables y con los padres y con los padres se incluyeron de esa hoja por lo que falta de consultorio para ver qué decisiones de ellos ¿concurso? Sí, es que sí a nosotros nos dijeron más o menos de qué iba la mano bueno, la idea es que por lo menos lo que nosotros esperamos es que salga algo rotundamente positivo y que nos ayude también a de a poco ir subiéndole el volumen a la voz de los componentes que me parece que es sumamente importante a nosotros cuando nos llegó esa propuesta quedamos re felices y el domingo piensan hacer talleres con los chiquilines el domingo es una instancia de charla y de debatir entre todos y decir bueno ya pasó todo lo que pasó ahora ¿qué queremos que pase? ¿qué queremos que pase? ¿cómo podemos generar un espacio más seguro para nosotros? ¿cuál es el rol que nos toca en toda esta problemática? ¿qué medidas pueden tomar? claro y es importante que los componentes también se opinen claro porque es como decía Maite siempre está muy baja la voz del componente siempre va como el director responsable que al padre es el que paga la cuota no más por ejemplo o sea creo que independientemente de que es súper importante obviamente que los padres opinen como el mayor adulto responsable de cada uno de los menores pero también es importante es mucho más importante la voz del componente sí claro es como se había dicho de que sin ellos no hay promesa desde el más grande hasta el más chico creo que y nosotros siempre decimos a las redes es importantísimo que todos los conjuntos estén representados ¿por qué? porque todos formamos esto claro todos formamos esto entonces yo no puedo responsabilizar a el componente de cachirulos o a todos los componentes que vayan el domingo a tomar una decisión sobre los componentes que no fueron ¿se entiende? si no si falta si falta un conjunto en ser representado si el ya no es la decisión de todos entonces si mañana ese conjunto viene y me reclama porque se tomaron decisiones a las cuales yo no aporté ¿qué le respondo? porque yo tampoco le puedo reclamar a no fuiste porque no porque no no lo puedo obligar ¿ustedes tienen la idea de también de ir a los ensayos de cada conjunto? nosotros en realidad desde un principio era lo que queríamos hacer antes de de la charla y demás este nosotros antes de pletar a la bomba exacto este nuestra idea era pasar por los conjuntos a comunicar que éramos y empezar con los talleres y las charlas para que después vayan saliendo sus cosas todo a su tiempo claro como dijimos nos encajaron una trompada sí pero fue todo muy rápido fue todo literal creo que fueron cuatro días nos estamos manejando con el tiempo que tenemos y con las necesidades que tenemos que cumplir de cada uno ¿no? exacto entonces está para nosotros es sumamente importante que estén todos los conjuntos ahí sí claro entonces estamos como con ese miedo porque tampoco nosotros no vamos a ser tampoco los que estén en el momento que se dé el veredicto por así decirlo en el momento que se tome la decisión no vamos a estar nosotros y sabemos que va a influir lo que dijeron los directores lo que dijeron los padres y lo que dijeron algunos componentes eso es lo que a nosotros nos da miedo que solamente digan ah fueron unos pocos y ya está eso me parece que es sumamente importante que estén todos los conjuntos para que todos puedan opinar porque en teoría es lo que van a vivir ellos entonces tenemos ese miedo ellos y vos también sí bueno nosotros este en el sentido de de como decía de si el día de mañana un conjunto de 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 componentes viene y reclama que se tomó una decisión sobre su voluntad o que sea mismo cuando nosotros estemos dando los talleres se den cuenta de vos pará pero se tomaron decisiones que yo no opiné me va a estar me va a estar repreyendo con toda la razón del mundo en realidad porque él no opinó pero tampoco nosotros tenemos la culpa porque el espacio se dio entonces es como mucha es muy confuso y la idea es como decía Maite igual no se preocupen que eso pasa pasa Murga Joven por ejemplo cuando se hacen las famosas ¿cómo es? las reuniones de Murga Joven no van pero ni la mitad de la o sea representantes de las Murga ni la mitad siquiera van claro es complicado es más como que está como están de afuera y bueno ese voto ahí en el momento lo que lo que se tiene que hablar y bueno sí obvio es que está también este mi madre Andrea Carena sí es mi mamá hola ma bueno qué rica los padres bien bueno tu madre fue a la reunión gracias mamá sí sí mi madre fue este es que sí es una cuestión lógica la mayoría de padres dicen la mayoría de padres a veces ni siquiera entienden por qué a su hijo lo hace tan feliz salí a encarnar de las promesas pero dice si a él lo hace feliz está todo bien a mí me hace feliz claro entonces tiene sentido que pasen esas cosas y que los padres digan bueno está pero las necesidades tienen que ser las de los botijas y a partir de eso bueno empecemos a construir nosotros y veamos y tiremos todo para el mismo lado en base a eso y también pasa a veces no digo que la mayoría de veces que los padres son más competitivos que los propios chiquiñones se convierte de la nada se convierte en un baby fútbol es horrible yo a eso a eso fue lo que dije en los otros días que no tendría que ser baby fútbol igual ahora supuestamente es más tranquila la cosa si no se puede por lo que dicen y si porque tampoco con todo esto del covid y demás bueno yo me acuerdo un año o sea creo que fue el último año que hubo liguilla creo que habían suspendido un conjunto por las cosas que los padres habían gritado claro es que pasa y terminan pagando los niños exacto creo que eso también es un poco lo que se viene reclamando en todos estos años de que los gurises siempre eran los que pagaban por culpa de acciones de los adultos de los adultos entonces y sigue pasando que los adultos tienen que ser responsables claro encima eso por culpa de los adultos que estaban responsables de ellos entonces es como bueno entonces hagamos más el carnaval de los componentes y no tanto de los adultos porque en realidad es el carnaval de los niños no es el carnaval de los adultos independientemente de que sean los adultos responsables bueno empecemos a concientizarnos de que tan responsables son esas personas para hacerlo y a ver cuál es su lugar entender cada uno su rol bueno vos sos técnico tu rol es este y tu responsabilidad y tu autoridad va hasta acá no te pases de esto porque eso ya es otra cosa y si vos sos padre bueno sos padre pero no te pases porque eso también es algo que pasa que entre los componentes el conjunto ya de por si tiene que brindarle un espacio seguro a los componentes y ya los componentes tienen que saber tomar decisiones entre ellos y entre ellos como conjunto de personas artísticas tipo conjunto de personas de artistas perdón ahí empezar a generar un vínculo para que su su grupo humano también crezca y tomar eso de base primero el grupo humano primero el llevarnos bien el que entre todos esté todo tranquilo y que nadie esté incómodo con nada y después empezar a crecer artísticamente pero si en ese tipo de instancias algún padre se mete que no sé qué porque independiente de la edad que tenga el niño o el adolescente que a mi hijo no le dan un solo que a mi hijo no lo pone de actuar en tal cosa señora es un proceso claro me gusta que hago y si a ustedes tienen alguna mano después se sabrán porque empiezan no es para este año pero realmente empiezan a hacer algún taller más con todos los componentes la idea es seguir hasta que la idea es seguir hasta que ojalá haya un momento en el que no sea necesario nuestro espacio y que todo el mundo pueda o que siga existiendo y que se use muy rara vez nosotros lo vemos como algo que los componentes una herramienta exacto como una herramienta para nutrirse y poder trabajar mucho mejor dentro del ambiente creo que para nosotros sería un golazo seguir y ayudar dentro de lo que sé porque problemáticas van a haber siempre por un tema de convivencia también porque quieras o no es una convivencia que se genera pero de a poco ir erradicando esas cosas y que cada vez tenga que usar menos y aprender a cómo resolver los problemas de la forma correcta y a no callarse cuando pasan cosas que han pasado durante estos años y aparte que los planteles se van renovando año a año y el componente que ya se nutrió se fue y quien le transmite eso al que viene de ver carnaval mayor toda su vida y dice ah existe carnaval de las promesas voy a ir pero ah esto no es lo mismo que carnaval mayor y a veces pero puedo seguir en componerte claro pero en componerte eso no pasa claro lo dijo en el conjunto él es el componente entonces el que hace acá en componerte no hay límite de edad claro la idea también es esa ahora qué ruido es malo es malo este hombre malísimo no pregunta no pero sí agradecerles digo por el espacio que hicieron y este el apoyo que le van a dar a los chiquilines que es por y para ellos para que puedan este disfrutar del carnaval de las promesas como se debe claro debería ser nosotros creemos que sí y ojalá eso también existiera hace años atrás ¿no? y nosotros queremos agradecerle a ustedes porque son pocos los lugares a los que nos invitan en realidad bastante reducidos y algunos tienen un par de términos ahí que con lo que no estamos de acuerdo entonces no lo tomamos como opciones pasó pasó mira sí y bueno una de las tantas fue de las entrevistas que ponen a mí me hicieron en Zaladipo Nene con la mitad de información o sea dijeron lo que quisieron no pasa nada pero está todo bien tampoco que se distorsionó mucho la cuestión pero por eso agradecer el espacio que nos dan porque sobre todo son la radio el carnaval de las promesas y los componentes los ven así entonces para que para llegar a los componentes es bueno tener este espacio y apoyarlos y apoyarlos en todo lo que podamos y bueno muchas gracias estar ahí para cualquier cosa la puerta la puerta del programa está abierta cuando tengan el comunicado va a haber cosas así para cuando todos pasan pasen para ver el comunicado genial muchísimas gracias sí de verdad nosotros vamos a una pausa y volvemos para sanar el programa bien gracias a todos besos pa mamá también un saludo a ¿cómo es el nombre de tu compañera que hizo toda esta comida muy rica? Luciana 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 sos tremenda te quiero aguante la tarta hamburguesa mandolina ah y a Maru vamos a mandarle un saludo a Maru que no pudo venir ah sí a Maru que no pudo venir te queremos Maru capaz que ni está escuchando pero arriba vos mandolina 14 a 11 la tarta de la ciudad minas mandolina mandolina se llama al lugar mandolina la calle minas ahí va la plaza los bomberos de eso se trata de complacerlos a ustedes y que ustedes disfruten de su fiesta antes de cantar la despedida queremos decir que lo lindo de hoy es que cinco de los componentes de Celestinos tuvieron la oportunidad de en su último año poder subir una vez más y como sabemos que no todos tienen esa oportunidad les queremos dedicar esta despedida a todos los componentes de todos los otros conjuntos que es su último año en promesas gracias le muestro Iván le muestro Iván Para verte nuevamente sonreír Y aunque ahora no quiero ir Y aunque ahora no quiero ir Y no era espero No era eterno Lo que más puedo olvidar este momento Que precisamente es el fin de un comienzo Celestinos Ahora quiero prometerte Que jamás voy a olvidar este momento Que precisamente es el fin de un comienzo Celestinos Nació Y tu compu ¿Cómo anda? Servicio técnico a domicilio Limpieza y mantenimiento Instalación de programa Respaldo de archivos 092-055-627 Formateo de equipos Instalación de router Ampliación de memoria Cambios de disco duro MatiasGastón ArrobaGmail.com 092-055-627 Regalos y más Te ofrece de todo para promocionar tu empresa Llaveros, pins, tazas Y todo lo que quieras Comunicate con nosotros al 24-08-0980 O vení a nuestro local en Jackson 1401 Esquina Rodó La próxima remera de tu empresa Pedísela a Regalos y más Días de comunicación 092-386-242 092-386-242 Correo electrónico Momocrónicas ArrobaGmail.com Instagram Momocrónicas Facebook Momopunto Crónicas Regalos y más Te ofrece de todo para promocionar tu empresa Llaveros y más Llaveros, pins, tazas Y todo lo que quieras Comunicate con nosotros al 24-08-0980 O venía a nuestro local en Jackson 1401 Esquina Rodó La próxima remera de tu empresa Pedísela a Regalos y más Vías de comunicación 092-386-242 Correo electrónico Momocrónicas ArrobaGmail.com Instagram Momocrónicas Facebook Momopunto Crónicas Y tu compu ¿Cómo anda? Servicio técnico a domicilio Limpieza y mantenimiento Instalación de programa Respaldo de archivos 092-055-627 Formateo de equipos Instalación de router Ampliación de memoria Cambios de disco duro MatiasGastón ArrobaGmail.com 092-055-627 Regalos y más Te ofrece de todo para promocionar tu empresa Llaveros, pins, tazas Y todo lo que quieras Comunicate con nosotros al 24-08-0980 O venía a nuestro local en Jackson 1401 Esquina Rodó La próxima remera de tu empresa Pedísela a Regalos Vías de comunicación 092-386242 Correo electrónico Momocrónicas ArrobaGmail.com Instagram Momocrónicas Facebook Momopunto Crónicas Y tu compu ¿Cómo anda? Servicio técnico a domicilio Limpieza y mantenimiento Instalación de programa Respaldo de archivos 092-055-627 092-055-627 Formateo de equipos Instalación de router Ampliación de memoria Cambios de disco duro MatíasGastón ArrobaGmail.com 092-055-627 Y tu compu ¿Cómo anda? Servicio técnico a domicilio Limpieza y mantenimiento Instalación de programa Respaldo de archivos 092-055-627 Formateo de equipos Instalación de router Ampliación de memoria Cambios de disco duro MatíasGastón ArrobaGmail.com 092-055-627 Regalos y más Te ofrece de todo Para promocionar tu empresa Llaveros, pins, tazas Y todo lo que quieras Comunicate con nosotros Al 24 08 09 80 O vení a nuestro local En Jackson 14 01 Esquina Rodó La próxima remera de tu empresa Pedísela a Regalos y más Días de comunicación 092-386242 Correo electrónico Momocrónicas ArrobaGmail.com Instagram Momocrónicas Facebook Momo.crónicas Regalos y más Te ofrece de todo Para promocionar tu empresa Llaveros, pins, tazas Y todo lo que quieras Comunicate con nosotros Al 24 08 09 80 O vení a nuestro local En Jackson 14 01 Esquina Rodó La próxima remera de tu empresa Pedísela a Regalos y más Días de comunicación 092-386242 Correo electrónico Momocrónicas ArrobaGmail.com Instagram Momocrónicas Facebook Momo.crónicas Y tu compu ¿Cómo anda? Servicio técnico a domicilio Limpieza y mantenimiento Instalación de programa Respaldo de archivos 092-055-627 Formateo de equipos Instalación de router Ampliación de memoria Cambios de disco duro MatíasGastón ArrobaGmail.com 092-055-627 Volvimos con la última parte Con la última parte De Momocrónicas Exacto Yo no me estoy escuchando ¿Vos me escuchás? Sí, ahora sí te escucho Bueno Volvemos con la última parte De Momocrónicas Todavía sigue aquí La gente de Componerte Se quedaron acá Chalando Un ratito Y aparte te siguen De gustando a ver Las cosas de mandolina Bueno chiquilines Mánden saludos Para cerrar el programa Así nos vamos Bueno Saludos a todos Los que estuvieron Comunicados Por ahí Betty Cúcaro Juan Andrés Beso Grandote La madre De Maite Al padre también Al padre también Desde España Mónica ¿No? ¿Está bien? Ah Sí, también El papá que estuvo Llamando Así que bueno Y bueno Y bueno Mariana Alonso Que pone me gusta La publicación Ahí va Saludos también No sé si la conocen A Mariana Alonso ¿La conocen? No 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 Era Ahora no No Yo la conozco Como que era La vestuarista De Ciranos Bueno Gracias por estar A todos los que están ahí Este Del otro lado ¿Cómo se sintió Mati? Ah sí Es verdad Mati Lo esnero del primer día Pero bueno Está ya a pasar Sí, sí Pero bien Sí, obvio La subiste llevarla bastante bien Con una entrevista re linda Las chiquilines La verdad que se pasaron Este Hablan un poquito No, pero eso está bárbaro Está de más que se puedan expresar Así Este Y bueno Y les deseamos lo mejor Para Sí Para que todo esto fluya Y bueno Y todos los chiquilines de Promesa Puedan disfrutar De la manera De la manera Que se merecen Perdón Este Y bueno Un saludo a todos los compañeros Que van Y llegando Viernes tras viernes Los compañeros que se van Y sumando Ya la semana que viene Tenemos a Lucía Y a Jimena Exacto Yo no voy a estar Así que bueno No me extrañen Que nos guarden comida Si vos no podés comer No puedo No puedo Es verdad El tupper Que te vayan guardando Un tupper Un tupper Y bueno Muchas gracias Por estar Chiquilines Muchas gracias por venir Y a las órdenes Un saludo a Mati Que mandar A la gente que me está mirando Hola Y está Nada Y también gracias a ellos Por haber venido Y por el espacio Que crear Bueno Yo me voy a despedir Con un saludo Para mi amiga Que hace mucho tiempo No la veo Y un saludo A mi amor Que anda Anda patiendo pelotas Contra un gato Pobre El gato En algún momento Desaparece en la casa Así que Un amor pequeño Un amor pequeño Así que bueno Con eso nos vamos Nos vamos con la retirada De Dulcinea Con la bajada de Dulcinea Bien Bien Igual que hoy Alguna vez Estuve en este sitio Donde estoy La historia La historia se repite Y se quejarte Del camino A donde voy Un camino Que antes Era sueño Y no me imaginaba Realizar Aquello que creía Tan lejano Era posible De abrazar Viviendo esta locura Fui Quijote Y Dulcinea Alguna vez Hablando de encontrarme A mi corrida Con la lluvia Del ayer Subimos Ser familia Y abrazados Como hermanos Disfrutar En este lado En este lado Viaje por el mar La luna Se puede alcanzar El límite Está donde Vos decidás Y es lo que te haga Más feliz Para cada día A cuando vivo Mi verdad Me voy perdiendo Entre la fantasía Y sé que guardaré El recuerdo Toda la vida Toda la vida La luna Se puede alcanzar El límite Está donde Vos decidás Y es lo que te haga Más feliz Hasta cada día A cuando vivo Mi verdad Me voy perdiendo Entre la fantasía Y sé que guardaré El recuerdo Toda la vida Perfume De una hermosa flor Que nunca se olvida Me llevo aquí Mi hermosa flor Para toda la vida A ver arriba A ver arriba La palquita A ver a ver Que se va la dulce ¡Eso! La presencia Toda la energía Será Desde el final El calor que a mí me atrapa Porque sé que si estás Ya nada me falta Quiero verte disfrutar Conmigo Anda, baila, salta Vivamos esa fiesta Que no llena de magia Porque donde hay carnaval Toda esa alegría Los sueños se realizan Y todo puede ser La dulcina se va Mi dulcina se va Este abrazo Se te riza En la despedida La dulcina se va Mi dulcina se va Llevando en el corazón Llevando en el corazón La dulcina se va Imagina que nunca más Se va a terminar Este amor La dulcina se va La dulcina se va Mi dulcina se va Este abrazo Se te riza En la despedida La dulcina se va Mi dulcina se va Llevando en el corazón En el corazón Sentiriendo que hoy No te riza Imagina que nunca más Se va a terminar Este amor Y sigue, 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 sigue Viste la historia Hoy es el momento Que da el recuerdo Que prometo de estar Para volver a festejar En esta fiesta Llegal a la ciudad Para volver a festejar En esta fiesta Llegal a la ciudad Baila que está ahí Sigue porque esto Ya se va a terminar Pero dentro de poco Nos vamos a encontrar Oh, oh, oh La, 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 la Ponete el mismo loco Que es Mientras la goza Bajo contigo Para volver a festejar En esta fiesta Llegal a la ciudad Bajo contigo Para volver a festejar En esta fiesta Llegal a la ciudad Sigue con la bajada Y se vino con todo Dale Eh, eh Baila con nosotros Arriba, móvete Dale Eh, eh Sigue con la bajada Y se vino con todo Dale Eh, eh Baila con nosotros Arriba, móvete Dale ¿Y cómo dice? Con la mano arriba Eh, con la mano arriba Eh, con la mano arriba Eso Saltando, saltando Saltando Fin de la historia Por el momento Que abre el control Te prometo regresar Oh, 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 oh Eh, eh Malvacarado Ya se fue Viste la historia Por el momento Que da el reencuentro Te prometo regresar Para volver a festejar En esta fiesta Llegal a la ciudad Bajo contigo Para volver a festejar En esta fiesta Baila, canta Y decide Porque esto Ya se va a terminar Pero dentro de poco Nos vamos a encontrar Nadie Quede pensado Que todos Nos vemos En esta fiesta En esta fiesta Para volver a festejar plateas Decidur Antes Te